Madre de Dios, que viene el papá Dios, por fin Vamos a ver a Durum Ya estoy, ya estoy ready Vamos allá, carteno, bámbalo Vamos a ganar Hay gentusa nueva, Mr. Cole Ya estaba, estaba ahora esta Cangurito y este ya estaba Vale, siguiente Nunca pasa nada en estas cámaras de basura Ah, dibujos Interesante Ah, a Durum, vale A Durum lo tenemos ¿De dónde sale este hombre? Nos pide disculpas ahora por lo de las luciérnagas Claro, nos habla por la cámara Tendremos que bajar, ¿no? Ah, estamos aquí Hay que bajar abajo, ¿no? Ah, mirad Creo que nos falta la tarjeta rosa, vale Hay que encontrar Ah, mirad Hay pilas para Durum Ya le iba a abandonar Ah, iba a estar la mamá Todo hecho Tiene que haber otra pila Tranquilo, Durum Te rescatale Ahí está la otra pila Y... Ah, mirad Vamos a ponerle a Durum Su party hat Rosita No, venga Azul Y un papel Que no voy a leer Hay aquí un botón Vamos, dale Ahora dale a este Bueno Dale, ya lo tenemos Coge manzanas y esto para obtener la tarjeta Manzanas y... ¿Cómo se llaman estas cosas? No son pinturas Son como ceras, ¿no? De colorear ¿Cuántas hay que coger? Dos Ah, mirad Los dibujos Lonely Ay, la araña me da pena, ¿eh? La araña me da pena Al final le cogí cariño Ah, Dios ¿Cuántas hay? Hay miles de pinturas Pensé que necesitábamos solo dos Es que no te especifica lo que hay que hacer No te dice cuántas ni nada Vale A ver Yo no sé de dónde voy a sacar una... Una manzana, ¿eh? No sé qué voy a hacer, pero... Dios ¿Cuántas más quieres? ¿Esto qué es? ¡Ay, ay! La tarjeta la teníamos aquí Todo este tiempo A cleaners has been dispatched Ah, uh Ah, este es el limpiador ¿Ya está? Ah, recoge tu recompensa La tarjeta rosa Nos fuimos ¿Sabéis quién es esa cucaracha? ¿Sabéis quién es? Yo sé quién eres Mamá huevo ¡Ay! ¡Qué mono! Tiene un gorro Acuático Acuático Estamos aquí No podemos ir más para allá No podemos ir para allá Y ya estamos en el Acuatic sector Ven, Durito Durito Ah, vale Vale, vale Tenemos la amarilla Guau, qué puerta más grande ¿Esto qué es? No tiene discos de audio para reproducir Bueno, sabemos que hay algo para reproducir discos ¿Este es el mismo bicho o es uno? ¡Es su novia! ¡Ah! Por eso está tan majo ahora Ya, ya no Ya no Ahora tiene novia Ahora está entretenido Ahora ya no me quiere matar Ahora todo tiene sentido ¡Ah, mirad! Es que aquí no hay cristal Vale, vale, vale Ya entendí Y ahora Por favor Hazme el favor El super favor De Exactamente Vale De locos Una tarjetita de La planta menos tres Con Jellyfish Vale, gracias David Ya me iba a pirar de aquí Me lo imaginaba así Espero que esté disecado al menos Esto como nos intente hacer algo Solo podemos esperar nuestro fin Así que vamos a no tocarle por si acaso Disculpa por pisar tu tentáculo Creo que le mataron Ah, no Es su ojo gigante Es claro Es mono ojo Communication Oh Se comunica Con nosotros Ay, socorro Eh Mierda Necesitamos una tarjeta Y seguro que la tiene este Gran amigo ¡Partel de comunicación! Buah ¡Qué cracks! ¡Ay! Me hago pipí, eh Me hago pipí, eh Sí, literal Estoy deseando abandonar Este desdichado De lugar ¡Todo el mundo me dice que me vaya! Eso mismo quiero Sí, será un mejor día mañana, desde luego. ¡Ay, que me mareo! ¡Su tentaculón! ¡Ah, me ha llevado de vacaciones! ¿Estoy recordando su pasado? ¿Cuando Avaun era un tentaculón normal? Hola. ¿Esa es tu casa? Pobrecito, ¿eh? Necesita un psicólogo. ¡Pobrecito! Vivir la vida simple de una medusa completamente descerebrada. Tómalo. De esa manera no perderás tanto tu vida como la oportunidad de ver a tu hijo. ¡Oh! Me ha dejado tocada, ¿eh? Esa pobre medusa. Ni hígado. ¡Oh! Estás vacilándome, ¿eh? Que asco de gentuza, ¿veis? ¿Os dais cuenta? Así está el mundo. Soy... Soy... Soy calamardo, tentáculo, eh... Electricista profesional, no me lo puedo creer. ¡Ay! ¿Os acordáis de este sitio? ¡Ah! ¡Dios santo! ¡Qué mareo! Odio ser medusa, lo juro. ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre! Y ahora... Por fin. Me están doliendo los ojos de cómo puede ver esta medusa así, de verdad. ¿Qué cosas habrá en el mar para que... Aquí, ahora... Y... ¡Ah! No, 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 no. Necesitas esconder. ¡Están ven! ¡Están ven! Mr. Cole es amigo nuestro por primera vez en la historia. Y dice que me vaya, que están viniendo. Ok, me voy yo también, pero es que Mr. Cole es supersonic. ¿Y ahora? ¿Esto qué es? ¿Durum? Esto es como una cárcel. Vale, tengo que cazar a diez criminales. ¿Tú eres un criminal? No sé si él es un criminal, pero... A ver... ¡Ah, sí! Es un... Pero... ¿Cómo va a ser un criminal este... Este basurero? Vamos a cazar criminales. ¡Bum! ¿Qué das arrestado? Sí. Ah... ¿Qué? ¿Te vienes conmigo? A la prisión. Mira, ahí hay dos compinchados. Pero no os vais a escapar porque... ¡Pim! ¡Pom! Y... ¿Qué más? Ah... ¿Es musical el suelo? Ah, para empezar el juego... Vale, a ver, primero voy a meter a los criminales en sus debidos lugares. Ah, vale, ahora tenemos la tarjeta y... Ok. Ahora, ahora sí, ahora... ¡Ay, ay, ay! No, otra vez, otra vez. ¡Por favor! ¿Quién viene a por mí? ¿Más? Así de amables. No me va a matar nadie, qué raro, ¿no? ¿Ves el cuarto de... ¡Nap, nap! No nos va a gustar, dice. A la sección médica. ¡Ah! Sí, tengo que pasar por esa oscuridad. No sé qué. ¿Dónde está? Medical sector. ¿Ahí? Vale, medical sector. Vamos a hablar con el hombre de las luciérnagas, ¿no? ¿O con quién? ¡Ay, qué bonita este sitio! ¡Ay, ay! ¡Oh! ¡Napnalina! Es altamente agresiva a ese nap-nap, ¿eh? Vamos a ver cómo está. Ay, si la podemos hasta tocar. ¡Nap, nap! ¿Tienes hambre? ¿Nap, nap? ¿Quieres un durum? Ah, pero si está muerta, nap-nap. Vamos a enterarnos de qué dice este hombre. La máquina con los símbolos de gotas es donde se hace. Y los botones... ¡Con durum! ¿Durum? Ah, ahí está el mando. Ahí estás. Vamos a ir por puntos. ¿Vale? Esto todo tiene que estar verde. Siempre. Nunca azul, nunca rojo, nunca amarillo. Siempre verde. Siguiente. Esto es el líquido. El líquido que extraemos. Y estos... Estos... Estos son las mezclas. Con la jeringa cogemos el líquido y le pinchamos a bandelina. ¿Y con esto qué hacemos? Seguramente me salga mal, ¿vale? Pero... Y esta ambucha de aquí, como me equivoqué, creo que me va a matar. Sí. Me lo estoy viendo. Amarillo. 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 ¡Las luces! Vale. Ya lo entendemos. Vale. Hay que ponerlo todo verde. Ahí. Vale. Todo está verde, por lo tanto, ahora amarillo. Vale. Hemos dicho rojo y verde. Vale. Aquí tenemos que coger la jeringa. Ahora hacemos así y se la inyectamos. ¡Oh, my God! ¡Ay, Durum! Durum, es verdad. ¿Y por qué tenía que darle Durum al botón? Guau, pero que he hecho mal. Si lo he hecho de... Pero si lo he hecho genial. Pero si lo estaba haciendo impresionantemente bien. ¡Ay! Pero si lo he hecho... Ade, 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 siéntate, túmbate, no me desguerra. Esto lo voy a hacer perfecto. Vale. Máxima concentración. Vale. Cogemos la jeringa. Y es morao. Rojo más azul. Igual a morao. Y cojo. Y le pincho a esa Ade, Ade. Con Durum. Le meto al Durum. Y con mi herramienta yo arreglo farolas. Espera. Hay todo verde. Porque esto es una fucking fumada. Y hay que ponerlo todo verde. Ahora cojo un poquito de líquido amarillo, rojo y verde. Rojo y verde. Y lo extraigo de la chinga, chinga, chunga. Para inyectárselo a Ade, Ade, Ade. Y con mi amigo Durum le meto un kate. Eh. Otra vez arregla el farolas. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. Hola, hola. Probando, probando. Cojo una inyección. Le voy a poner... Ay, 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 ay. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Verde. Green plus green. Igual a green. La inyectamos. Ahora. Pim, pam, pum. Cogemos a durito. Le ponemos ahí. Pim. Vamos a coger nuestra herramienta. Pim, pim, pam, pum. Pim, 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 pim. Pim, 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 pam, pum. Pim, 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 pim. Pim, pam, 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 pam. Pim. Pim, pam, 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 pam. Cogemos la inyección. Vamos a hacer el color. Sal, 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 sal. Azul clarito. Azul y verde. Vamos a hacer la mezcla para este pendejo que está a punto de la muerte. Cogemos a Mr. Durum Ah no Mr. Durum Mételé Duru Duro 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 Pim pam Pim pam Pim pam Pim pam Pim 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 Vale Cogemos la jeringa Y vamos a hacer el color Y vamos a hacerlo He dicho que vamos a hacerlo Ay que estrés Green 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 Cogemos el líquido mágico Y pim pam pum Y cogemos a Durum Y pim pam pum Ah ya está Cogemos la tarjetita del Sony Ah os acordáis Ya sé ya sé Por el altavoz Que ya tenemos la música De momento De momento Demasiada relajación Veo por aquí Vamos a poner esto ¿A quién estamos llamando? Es la ADAD Es la ADAD Adelante Spider Stay away from doors and windows Hemos llamado a ADAD Con su novio Con su novio Van a ser el amor Van a ser Van a ser Van a ser Cosas Sí Vale no vienen a atacarnos Es que veis Me le ha cambiado la vida a esa chica Ya no me quiere matar ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Warning Warning ¡Ay! ¡Ay! ¡Tú! ¿Quién me está metiendo a mí? Han peleado Han discutido ¡Han discutido! ¿Lo habéis visto? Ahora sí que hay peligro Acaban de romper chicos Lo acaban de dejar Ahora hay mucha rabia de por medio Yo no sé si quiero salir Voy a tener que ir con su Ex Que tengo Pobrecito tío La quita hasta el sombrero Ha sido heavy Ardió Troya Han discutido heavy Hasta el sombrero Ha salido volando Yo no sé para dónde tirar ahora Vamos a por él Me he bugueado Ah no Has abusado de la hospitalidad Se va a enfadar ahora este conmigo Un viejo amigo te necesita mucho más que yo Ellos también están en el camino La paz mental Este hombre está volando por el espacio Yo tengo signaturas más que suficientes Para seguir adelante con mi aspiración Y mi refinamiento mental definitivo Solo toma una pequeña siesta Mientras te transfiero a donde debes estar ¿Pero qué? Rencoroso es este hombre Rencoroso es este hombre Y me mete ¿Os dais cuenta? No puedo culparte por tomar una siesta Estamos viendo como su historia dramática ¿Puedes ponerle un poco de música en el camino? ¿Puedes ponerle un poco de música en el camino? Porque vamos a estar aquí por un momento ¿Puedes ponerle un poco de música en el camino? ¿Pero qué crees? Opila, ¿qué piensas de esto? Opila, la mamá pollo esa. Capitán, ¿qué es tú? Ahí está. Hola. Ay, qué mono, ¿eh? ¿Puedes parar de vocalizar por un segundo, para que pueda concentrar en la calle? Qué amargado, ¿eh? Nunca confío a un pecho, ¿no es verdad? Si, mi patética boca... ¿Tú ves normal cómo reacciona? Este hombre no tiene ningún tipo de coherencia ni paciencia. Ay, otra vez tenemos que ser medusas, esto es un castigo. Cada vez me cae peor, ¿eh? Es el que peor me cae, yo creo. A ver... Venga... Vamos a luchar contra... Un gusano gigante. Ah, vale. ¡Durum! 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 ¡Ah, no! Soy yo la que... Aún así, echo en falta a Durum. Aunque así voy mucho más práctica, ¿eh? Sí, fallo menos que Durum. Sí, fallo menos que Durum. Ah, un puente... Se nos abrió... Y... Pin... ¡Uy! Santo cielo, vale. Vale, ahora sí, ahora sí está... Me saca de quicio. Ahora. ¡Uah! Más rápido. Le estoy dando. A ver, ahora. Ahí tiene que llegar. Ahora. Y... ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Socorro! ¿Se creen que soy aquí sónico o algo? Yo no tengo tanta habilidad. Ya, quieto. Vale. Se fue la luz. Finalmente te estás... Otra vez la profesora, maldita esta. Podríamos usar... Todo lo que movamos tiene que volver a su sitio antes de que venga. Para que no sospeche. Inalterada. Cuando las luces cambien de color, eso es que está cerca. Hay muchas preguntas. ¿Por qué nos ayuda? ¿Quién era el que viene a por mí? Vale, corre el tiempo. No hay preguntas. ¿Qué tengo que mover? The super secret. Jumbo just launched. Are you cool enough to enter? Sí. Soy... Vale, esto es lo que hemos movido. A ver. You were cool enough to enter. Sí. Y esto... Son dos bloques que hemos cogido. Pero... Vamos a dejar esto como estaba, por si acaso. No sé... Hostia. Esto no lo puedo quitar, eh. Ah. Lo puedo poner encima. Santo cielo. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Cómo se cierra? ¿Qué? ¿Qué me siento? ¿Vienes? ¿Qué pasa? ¿Quién viene? Pues deja de mirarme, señora. ¡No! ¡Eso no es como la entrada del club secreto! ¡Hemos hecho algo mal! ¡Ay! ¡La entrada del club secreto! ¡Mierda! Se me olvidó. ¿Así de especial es? Gris, verde, rojo, amarillo. Gris, verde, rojo, amarillo. Estúpida. A ver esto. A ver. ¡Ay! 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 ¡Por Dios! Solo quiero... Irme de este basurero. Vale. ¿Qué mierda? ¡Durum! ¡Durum! ¡Métele ahí! ¡No! ¡No! Me cago en tu pinche vida. Me cago en tu pinche vida. No me seas estúpido. Ven. ¡Corre, ven! Ahora aquí. ¡Corre, corre, corre! Y ahora a ese de ahí. ¡Oh! ¡Mierda! Ni siquiera ha llegado. ¡Sienta! ¡Él viene! Esto lo cerramos. Vale. ¡Tiene que estar todo perfecto! A que sí, amigo. A que sí. No te he tocado nada. Estoy igual que siempre. Como un NPC. Uno, uno. Y uno aquí. Pim. Pam. Pum. Toma la casitos. Pillamos uno aquí. Y pim pam pum. Otra vez. Cerramos. ¡Ay! 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 ¡Que la he cerrado! ¡Gracias! 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 ¡Ahora! ¡Te cogí! Y ahora nos fuimos. ¡Hey! ¡No me ayuda a resolver esta ecuación! ¡Ah! ¿Qué ecuación? ¿Eso estaba antes? Supongo que sí. ¡Ah! ¿Se está haciendo? ¡Claro! Como que estamos así en plan de... Como si no hubiese pasado nada. ¡Claro! En plan... ¡Hey! ¡Ay! Creo que mi ecuación brillante nos hubiera cerrado. ¡Había que borrarlo! ¡Me cago en! ¡Había que borrarlo! ¡Había que borrarlo! ¡Pero es que de verdad! ¡No soy adivina! Bueno, sí. ¡Había que me soluciona esta ecuación! ¡Ah! ¡Vale! ¡Te la borro! ¡Estás bien! ¡Para que ahora no es el mejor momento para la educación! ¡Cállate ya! ¡Vale! ¡Ya la hemos borrado! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Que no! ¡Ah! ¡No puedo! ¡Que noooo! ¡No puedo! ¡Esto es horrible! ¡Esto es horrible! ¡Esto es horrible! ¡Dios! ¡Esto es horrible! ¡Esto es imposible ya! ¡Que no puedo! ¡Me estoy mareando! ¡Chicos que no se puede! Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god Oh my god Oh, 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 oh Oh, oh, oh Ahora Vale, ¿y ahora? Ya hemos pulsado todo Ya podemos darle a este, vale Vale Ah, de locos Vamos a cerrar Esto Veo a esta mujer Vamos a seguirla Que silencio ¿A dónde nos lleva esta señora? ¿Quieres enseñarnos algo? Más vale que sea importante porque Vale Ah 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 Ajá Ajá La mamá pollo Un huevo, más huevo, más huevo, mamá pollo, más huevo, mamá pollo, menos huevo Yo creo que menos huevo porque se come los huevos Se come a sus propios hijos Protect your Tenemos que encontrar el significado Lo sabía Este es el significado Vale, huevo, más huevo, más huevo, tres Huevo es uno La mamá rosa menos el papá azul Dos Vale, ¿por qué? Porque si el dos Es dos Dos Cuatro Menos dos Sí Entonces es uno Huevo uno Mamá cuatro Papá Tres Cinco Dos Y uno Y esto es Cuatro Tres Dos Cuatro ¿Qué pasa? ¿Cómo que no? ¿Qué he hecho mal? Algo he hecho mal seguro y no me he dado cuenta Tres Cinco Dos Uno Cuatro Es que estoy acudando y todo Vale, tres Uno Cuatro Ahora Hermano, algo había hecho mal ¿Qué había puesto? ¿Habías puesto dos menos uno? Uno, dos Nap 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 Aplicar Y rosita Durum 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 HT ¿Pero ese es tu gorro? Ay, es el gorro del ex De la Arañita Vale Be yourself No matter The cost Unlike me Ay Este ¿Qué le tenemos aquí? No debe moverse Sin su Sin su traje Ah, que lleva traje y todo Demasiada seguridad ¿No? Demasiada Seguridad Mucha 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 Seguridad Veo yo aquí Hola chicos ¿Pero a dónde nos sumergimos? Cuánta seguridad ¿No? Por favor dime que no hay más Hay aún más A ver, esto es una pista Importante Seguro Cohete A matar Bicho Importante Lo sabía Lo sabía Lo sabía Ay Mira, prefiero Durum 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 Corre ¿Dónde voy ahora? Chicos Ah Igual 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 ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? Pshhh Madre mía Igual ¿Dónde hay? Chicos Con la lengua Ven a por mí Ven a a mí Ay ¿Pero cómo quieres que se lo ponga? Ay Hermano Que no me deja avanzar Decidme Cosas como Guau Impresionante Ojalá poder jugar igual de bien que tú Es que nunca te mueres Así me lo creo un poco Tío Es que no Es que me está vacilando Tío Es que me está vacilando Mazo Esto es una tortura Siento que no hay escapatoria Ay Es que ya ni saltar puedo Es que ya ni saltar Hijo Es que ni saltar ya Saca la lengua Concha Se lo he puesto Se lo he Te lo he puesto Te lo he puesto Ay Que me caigo Corre Alba Cógelo Ah Cógelo Alba Ven a por mí Se lo he puesto Te lo he puesto Te lo he puesto Te lo he puesto Te lo he puesto Virgen Santa Como no le meta Oh Que me caigo Es que me caigo Déjame ponértelo ya ¿Ya? Dime que ya Por favor Dios mío Por fin Durum te quiero Chloe también Nos lo han dejado por ahí A lo mejor En ese sitio A ver esto Ya tienes tu traje Ay Ay que mono Tres pies Me desesperan Es un hijo de la mamá pollo No me lo puedo creer No No me mires así Por favor Ay madre mía Que va a venir tu mamá pollo Como te coja otra vez Va a venir tu mamá pollo No No me hagas daño Ay Ay No sabía Sigo adelante Ay Hijo 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 Ven aquí Que va a venir la mamá pollo Va a venir la mamá pollo Y me va a meter Un picotazo ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Achieve high ground ¿Cómo? High ground Oh mi Dios Madre de Dios Que viene el papá pollo Ven aquí Que va a venir tu papá Y no te voy a tener encima Vale Entonces lo que vamos a hacer A continuación Es saltar Encima del papá pollo Es saltar Con energía ¿Dónde está? Ven aquí Pero si he pulsado Sin ningún miedo Mierda No puede ser No puede ser Y está ahí mamá pollo Hola Le he puesto su bebé Madre mía No, no te he preguntado Pero vale Simplemente evitaré Convertirme en lo que Él se convirtió ¿Dónde está? Oh my God Hay que correr Hay que correr Hay que correr Pulsado la W Y la S Vale Es una Es una carrera Es una carrera Esta soy yo ¿No? Y esta es mamá pollo Entonces la S Pero no se para del todo Corre, venga Por favor, corre Vale Ahora Ahora mamá pollo Pero es que va muy lenta Ahora yo 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 también Pero es que me cuesta girarle Ay Madre de Dios Corre mujer Corre Corre Que lenta Ahora ella Ahora ella Otra vez Pero ¿Cuándo termina esto? Ahora yo Ahora yo Ahora yo Ahora yo Ve más lenta 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 Venga, por primera vez me caí bien esa mamá pollo, vale Venga mamá pollo, corre Corre Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, 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 corre Ahora me toca a mi Ahora si que vamos a ganar Me cuesta moverle Me toca a mi Pero me cuesta muchísimo Izquierda, derecha, moverle Ay, 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 ay Mamá Pollo, corre Mamá Pollo Mamá Pollo La mamita Pollo La mamita pollo Oh Vale Aquí es ella también Es ella, es ella Es ella, venga Ahora yo Pero yo Aquí hay otra Aquí es donde tengo que ir muy lento Venga, corre Y ahora seguro que soy yo Corre, 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 corre No Ay, 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 corre 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 Ahora otra vez eres tú Y ese loco no sé dónde está ya Se ha quedado ahí el tomate El de las luciérnagas ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? ¿Puedes huir? Pero el olor de tu páncreas siempre me arrastrará hacia ti Lo va a aplastar igual que a la mamá coneja No No, no puedes con él No puedes con él No Pum 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 Tacho 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 Pum Y ahora Pum Pum Paren ustedes dos No pongas orden, se lo merecía ¿Y qué le ha pasado? Ay, hijo, no mires esto Qué pena, tío ¿Veis cómo la vida es injusta? Ay Ay, pobrecito El hijo de mamá pollo se ha traumado y viene con nosotros Te voy a llamar Te voy a llamar ¿Cómo te voy a llamar? Te voy a llamar Setita Setita Por los ojos Pollo Setita Nos fuimos, Setita Y Durum Y Durum No está Pero Se le perdona Setita, sí Está traumado Con los ojos dilatados Porque es un pollo Setita Dios Terminé Garden of Banpan 4 Y seguramente estemos con el pollito Setita Seguro Por fin he terminado esta tortura Sinceramente Ha estado bien, pero No tanto Me esperaba No sé Me esperaba más Sustos Adiós, perdí cerdos Me voy al baño Van a ser cosas Sí Vale, no vienen a atacarnos Es que veis Le ha cambiado la vida a esa chica Ya no me quiere matar Han peleado Han discutido Han discutido Han discutido Han discutido Han discutido Han discutido